Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos suelte el día que tú? Serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise para mí Es imposible, ya lo sé, perdóname Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por no darte simplemente No me pidas hacer lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes, no olvides El día que tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, perdóname Es imposible, ya lo sé, perdóname Es imposible, ya lo sé, perdóname Perdóname Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy